Un saludo desde mi paz. Recientemente he experimentado un profundo sentido de agradecimiento con Dios, nuestro Padre Creador. Al decidirme elegir de nuevo, de la mano del Espíritu Santo, comenzar mi día en calma, día perfecto para perdonar, para sanar. Agradecida con el Espíritu Santo que sea mi guía, quien sale en mi mente ante la tentación que llegue a mi conciencia de un pensamiento de desamor hacia mi hermano, recordándome que somos los hijos perfectos de Dios, creados por Él, inocentes e impecables santos. Por esto, hoy y ante cualquier circunstancia, dirémos con toda confianza. Espíritu Santo, toma tú el control de esta situación. Señor, te ofrezco este instante santo. Hazme ver esto de una manera que solo me dé paz. Gracias.